...idea porque por ahí uno decía que le recordaba no sé quién, a no sé cuánto... Mira qué foto, mira qué foto, mira esto. Esto no es Photoshop ni es nada por el estilo. Sí. Esto es de verdad un... De verdad, sí, bueno, como la vida misma, ¿no? Un trabajo que se llevó a cabo en la peluquería de José García. Exactamente. Nuestro estilista, además de peluquero, que hemos de ver en este programa para que ustedes puedan saber en cómo consistió... La transformación. ...en qué consistió la transformación de este chico que se llama Andoni y que no tiene ni trampa ni cartón. Nada, como la vida misma. Tal como lo ven aquí ustedes, bueno, pues lo dejaron. La mitad de la cabeza rapada, la otra mitad con esos pelos, la mitad de la cara pintada y la otra mitad sin pintar. Exactamente. Y van a poder ver ustedes en esta casa la transformación que sufría Andoni, que fue espectacular, realmente espectacular, como la revista local.